Mi nombre es Ernesto Cofiño, tengo el honor de ser miembro de esta noble institución educativa de la cuarta promoción, ya me gradué en 1987 y yo quería presentarles hoy algo que para mí es especial, la charla se titula labio para la ha rendido en Guatemala y más que una cirugía una oportunidad, entonces yo lo que les quería contar para mí es especial y yo puse que esto es más que una cirugía una oportunidad porque así me parece y la idea antes de traer algo necesariamente académico y científico para ustedes lo que quisiera es sensibilizarlos y que ustedes entiendan cuál es la problemática del labio y pala ha rendido en nuestro país. Nosotros como cirujanos, como cirujanos plásticos parecería que somos alfareros dándole forma a distintas situaciones que nos ocurren con nuestros pacientes, entonces por eso les decía que todos somos parecidos pero diferentes, diferentes y especiales. ¿Por qué eres diferente a mí es la pregunta de los niños? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué yo tengo este defecto y los demás niños que conozco no lo tienen? Esta es para darles muestra de algunas, algunas ideas, algunas pacientes que he tenido a lo largo del tiempo. Ya les contaré a ustedes cómo, cómo sucedía y quería que, que vieran estos distintos pacientes, algunos con un labio hendido bilateral, pero incompleto, sí, otros con un labio hendido completo y el paladar, como ustedes verán, en cada uno de ellos. Entonces, se presentan en distintas, distintos tipos. Estas son dos, dos hermanas con un problema de una hendidura cráneo facial, no sólo un paladar, no sólo un labio, sino cráneo facial y ustedes se darán cuenta que la madre no tiene absolutamente nada. Siempre el temor, el cuestionamiento de los pacientes hacia qué nos irán a hacer y ya tengo, de alguna manera, el orgullo de pensar que esta fotografía que ustedes ven de un paciente mío, operado en el, visto en el 2003. Así que, también se da a todas las edades, ¿y cuál? Sin oportunidades. Sin oportunidades para un paciente con un labio hendido bilateral y paladar. Entonces, la gente, pues, haciendo el esfuerzo de salir adelante. Pero depende de tu acción, de tu decisión, tu comprensión, ¿sí? El futuro a tu paciente. Y eso es lo que, de alguna manera, yo quisiera que ustedes entiendan. Depende de tu acción. La acción que ejerzas en un, en un instante sobre un paciente, la dedicación que le, que le des. La comprensión de su entorno, no sólo del paciente, sino de su entorno, el futuro que tendrá tu paciente. Entonces, ¿qué piensa uno? Miran los otros casos complicados, difíciles que tenían los pacientes. Y, sin embargo, esta niña, con un labio hendido incompleto, ¿sí? Muere. Esta niña, con un labio hendido bilateral, muy chiquita, la operé de tres meses, sobrevive. Este niño, Kilmer Hunay, se logra ir mejorando. Obviamente, faltan cirugías. Falta la duda de la madre preocupada por su niño en un labio unilateral incompleto, ¿sí? Reparado. La importancia de los padres, y aquí están los dos padres de Kilmer Hunay. El padre eventualmente muere, y quien se queda a cargo es la mamá. Uno de mis pacientes más pequeños, operado a los diez días de nacido, que obviamente he aprendido a lo largo del camino, que diez es mucho tiempo, los, muy, muy corto, la edad de diez días para operarlo. Fue terriblemente difícil, pero salió adelante. Y luego esto. Al principio, a los tres meses, Blanca me lleva a Lidia Judit para poder operarla. Y entonces, ¿qué sucede? Esta es esa niña en una de tantas cirugías después. La felicidad de los niños y la felicidad de uno como cirujano de poder, en el momento indicado, apropiado, haciendo el estímulo, lograr esto. Esa sonrisa, porque este niño es el mismo niño Oaxaca que vieron antes. Luego, y este es el resultado, que no se nota. Sí, puede llegar a no notarse la cicatriz. Entonces, otro niño, Betillo, delgado, y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Sí? Estos pacientes tienen hasta 19 años ahora un adulto. Esto para mí, insisto, es el orgullo de pensar que la cirugía plástica me ha llevado no a resolver una oportunidad, no glorificarme yo como médico, sino entender que somos una herramienta en la vida de estas personas. Y ahora, un poco de ciencia para que no se me aburran. Esto es cómo eventualmente termina un labio. Esto tenía un video, ¿será que esto va a funcionar? Es un poco interactivo. Para que miren, esto tenía un poco de sonido. Pero podemos dejarlo si no hay sonido, está bien así. Esto es de algunos de mis amigos que vinieron a operar a Guatemala en un labio hendido bilateral que siempre es muy complicado de operar. Lo que tiene en las manos es agua. Ahora vamos a pasar. Esto es, quería presentarles la posición. Este es un paladar hendido incompleto. La posición en la que debería de colocarse el paciente. cómo se mira la incisión. Si usted va viendo de izquierda a derecha, van a ver la incisión, cómo se hace, cómo se levanta el colgajo y luego el colgajo ya levantado en su posición. Esto es otro video, si eres tan amable, Ricardo. Eso sí tiene un sonido, pero bueno, van a ver cómo pulsa el colgajo y ahora van a ver que la pinza, les voy a señalar el flujo, ahora se va a hacer la, van a, se va a aspirar sobre la arteria, la palatina posterior que es la que le da el flujo, que es lo que van a ver ahora. Esto. Ahí van a ver cómo se vuelve a llenar. Ahí está, ahí está el flujo. Ese es el flujo de la palatina. Esto, vamos a seguir. Estos son los colgajos ya disecados, sí, y ya cerrado el paladar con una fístula anterior que normalmente se llena, no en todos los casos. Este es un paciente que debo de haber operado hace 15 días. Este es otro video, podemos ponerlo, por favor. En este video que a mí me parece fabuloso, primero porque es además que es reciente, van ustedes a observar, eso es el músculo, el músculo que se cruza, eso es el colgajo del área nasal, sí, y ahora van a ver el de hasta arriba es el área oral. Vamos a la siguiente y esto para mí también es la parte fundamental de la plática. Video, por favor. Este, para mí, es el testimonio de una paciente que llega conmigo con su madre. El día nació en la Secretaría Nacional de Chimariamán, me distraban a las 3 de la mañana un día fue el 11 de marzo de 2002 y luego a las 10 de la mañana me dieron salida, me hicieron pasar con la trabajadora social y me comentaban de que había un médico especial para esos casos. Yo estuve muy preocupada porque la verdad no sabía ni qué hacer pero bendito sea Dios ahí sí que conseguí contactos con ellos, con los de trabajo social y me dijeron que había un doctor especial. Fui a hacerle los exámenes a la APSA, luego regresé ese mismo día y a los 22 días de nacida el doctor Dios lo bendiga hizo la primera operación. A los 3 meses hizo segunda operación, a los 6 meses hizo tercera operación, luego había dicho que iba a hacer otra operación más en la mujer a la tráquea porque no podía hablar. Ya no hubo necesidad y cuando yo leí la idea y la consulta bendito sea Dios que le tomó un video a él donde ella ya podía expresar sus palabras fue un gran éxito y una bendición que yo le agradezco de todo corazón porque realmente ha sido un buen doctor un especialista que Dios le ha dado la sabiduría para que para que él atienda estos casos. Yo estoy muy agradecida primeramente con Dios y con el doctor Coppilla por la oportunidad pues aquí está ya mi hijo nuevamente cuando a mí me dijeron que hoy venía aquí a este hospital yo me puse muy feliz porque había buscado varios medios pero nunca como dice el dicho de la más vale conocido que nuevo por conocer y qué bendición porque hoy tuve la oportunidad de poder comunicarme con ustedes con su secretaria una mujer muy especial mi agradecimiento también hacia ella también al doctor que el señor los bendiga siempre los guarde y que todos esos proyectos que siempre se emprenden que el señor sea el que los cuide y los guarde y que siempre les dé la sabiduría que les ha regalado gracias y tú ¿cómo te sentís contenta? yo me siento bendecida porque él me ha Dios me ha permitido una vez más que me hiciera otra operación ¿qué te quieres operar ahora? me hiciera agelar mis dientes quiero ser nuevo y también le agradezco a a lector por apreciarme mucho y recibirme otra vez en sus manos y hacerme una cirugía ok y ahora esta otro ejemplo que quiero darles es otro video de una niña que para mí es muy especial que ahora es una joven mujer pero tengo la gran ventaja de que esa de que esa niña que en esa época tenía 10 años hoy va a cumplir 19 o no venga pues venga a contarles para que entiendan en lo que te has convertido venga aquí conmigo porque ahí están los estudiantes queriendo saber de ti a ver quítate la mascarilla ¿cómo se llama esa niña bonita? Lidia Julín pero chico ¿y por qué está emocionada? ya tengo que terminar la charla así que hay que decirles algo ¿cómo te ha ido? me ha ido muy bien desde que lo conocí usted ha sido una persona muy especial para mí lo conocí el 20 de noviembre del 2002 tenía tres días de haber nacido a los tres meses me realizó la primera cirugía en el hospital de Chimaterra y desde ese entonces usted ha marcado una parte muy importante para mí bueno de alguna manera esto para mí es lo especial para que ustedes los médicos jóvenes los futuros médicos entiendan la importancia yo esta niña la operé cuando tenía tres meses ya obviamente los dos crecimos ya va a cumplir pronto 19 años y tengo el gusto de pensar que que es una familia a la que yo quiero mucho y que hoy están conmigo Blanca también vino porque quería que estuvieran ellos presentes en este homenaje así que gracias Lidia y para terminar y no atrasarme más con la siguiente presentación la última cosa que les quiero decir es que además tuve la sorpresa y el gusto de que en la cámara esté mi amigo Nelson Quintanilla Nelson es otra persona para mí especial que conocí en circunstancias similares y hoy es es un hombre hecho derecho trabajador apoya a su familia y qué quiere decir que a través de su efecto de lo que le decía de la acción su decisión y su compromiso esté el futuro muchas veces de sus pacientes muchas gracias muchas gracias doctor Cofiño realmente es muy admirable lo que usted hace creo que no hay mayor satisfacción de aparte de terminar una buena cirugía pues la satisfacción de haber arreglado una vida y pues de tocar vidas le cuentas en lo que hace vamos a comenzar con la sección de preguntas realmente tenemos bastantes de ellas la primera es la siguiente ¿cuál es la causa de la voz nasal en los pacientes con paladar hendida? la voz nasal se debe a una insuficiencia o una incompetencia velofaringia lo que realmente hace hablar al paciente es el paladar blando y muchas veces en los pacientes con labio y paladar hendido tienen una incompetencia querría decir que los músculos no están bien desarrollados o una insuficiencia en donde el paladar es corto y eso hace que se escape la voz a través del área y que de una una voz nasal muchas veces también y la parte importante es que eso se debe a que la educación se realizó tardíamente estos niños deberían de estar operados a los dos años para lograr tener una mejor función en la voz gracias doctor la siguiente pregunta la siguiente cuál creen que debería ser los pasos a nivel nacional para mejorar la por ejemplo la incidencia y por ejemplo tratar de mejor forma el paladar hendido aquí la incidencia se ha estudiado es interesante pero se ha estudiado que la incidencia en la población se debe muchas veces a lo que se llaman las fumonicinas las fumonicinas son toxinas que produce un hongo que normalmente se ubica en muchos lugares pero se ubica en el maíz de hecho en todos los lugares que cocinan los fretolets que eventualmente uno se come tienen fumonicina pero el porcentaje es es menor al al que eventualmente afectaría en el desarrollo de la formación por tanto lo más importante eventualmente sería el desarrollar una harina fortificada puesto que la nutrición básica de nuestro país es justamente a través de la tortilla pero se vio que el aumento de las partes por millón de fumonicinas por ejemplo sucedieron durante los ciertos desastres naturales en donde se guardaba el maíz y el maíz era donde se acumulaba más y no se lavaba porque la fumonicina se acaba a través de lavado de agua de cal pero ahora por ejemplo que ya está el advenimiento de por ejemplo de la maseca que ya viene preparada eso disminuye sin embargo obviamente depende de la economía eso es por un lado del origen y por otro lado el tener más recursos resulta que los cirujanos plásticos la mayoría de ellos se dedican a la parte estética y olvidan un poco la reconstructiva tengo también el gusto de conocer al doctor Fernando López que trabaja muy bien incluso ex alumno también de la de la Marroquín y obviamente sensibilizado para este tipo de situaciones ok muchas gracias doctor la siguiente pregunta es la siguiente creo que he mencionado que si había una edad límite para operar el paladar hendido no obstante queríamos preguntarle si por ejemplo a un paciente que se pasa a esa edad se podría operar si por supuesto el labio hendido debería uno de seguir el labio y paladar hendido deberíamos seguir la regla de los 10 10 semanas de vida 10 libras de peso y 10 gramos de hemoglobina para operarlos normalmente se opera primero el labio y después el paladar en ciertas circunstancias he hecho las dos cirugías a la vez porque ya esa persona no va a tener oportunidad de regresar y entonces trata uno de resolver el problema de una vez debería estar cerrado el paladar antes de los dos años como les decía se puede posteriormente sin embargo la voz nasal ya queda es muy difícil resolverlo en el paciente adulto que vieron que vieron con un labio bilateral y con el paladar hendido amplio lo que se recomienda es eventualmente colocarles una placa pero en nuestro país una placa palatina para que cubra todo el paladar y que haga la función del paladar pero muchas veces eso es difícil de colocarlo y tal y a pesar de eso lo que se hace es cerrar el paladar no hay realmente un límite de edad sino más en cuanto a la función a la mejoría que vaya a tener el abuso perfecto doctor gracias pregunten en su experiencia cuánto podría llegar a tardar una operación de reconstrucción como estas bueno Lidia Judit justamente que les presenté es un ejemplo de ella yo operé a Lidia Judit cuando tenía tres meses y creo que la última cirugía la habré hecho hace dos años antes de la pandemia la operé una vez por año por lo menos hasta que cumplió 17 años así que y ahora me está preguntando que quiere otra cirugía entonces porque obviamente es el deseo de la gente de cada vez de verse mejor y estar en una mejor situación en su entorno sobre todo en su entorno social porque el problema que hay con el labio y paladar hendido es que la gente aduce que porque hablan mal es gente que tiene algún problema mental y es obvio obviamente no es cierto pero es el estigma contra el que tienen que luchar ok muchas gracias doctor la siguiente pregunta es la siguiente usted cree que hay discriminación en los pacientes con el labio y el paladar hendido si y esa es la razón por la que yo quería que ustedes conocieran a Lidia por la que quiero que que y que mencionaba mi amigo Nelson también porque por supuesto que les ha costado pero es gente que como vieron ustedes a Lidia desarrollan una personalidad increíble esa niña tiene un futuro maravilloso maravilloso porque ella lo ha lo ha obtenido junto con la familia uno de como médico es solo una herramienta para lograr esa situación igual Nelson y otras gentes que ha operado y son son eso son gente que tiene un futuro porque ellos lo han construido ok también preguntan en el chat ¿cuál es su tasa de labio y paladar hendido sindrómico versus el aislado? eso es fácil de decir en este en este y en todos los países el el aislado no sindrómico constituye más o menos el 80% por las causas que les hemos platicado y hay un 20% si no menos un 15% que probablemente sea sindrómico quiere decir relacionado a otras cosas a un Trichard Collins a alguna otra anomalía cráneo facial que lo tenga ok doctor como última pregunta ¿cuál cree que es la parte más difícil en cuestión a tratar este tipo de pacientes tanto en el área médica como quirúrgica? el seguimiento el seguimiento es esencial yo básicamente no opero a una gente que no le puede dar seguimiento porque no sabe se pierde uno se pierde uno al paciente no sabe en qué terminó los recursos pues obviamente son un poco complicados en cuanto a cierto tipo de equipo que se requiere que sea especial pero me parece más que es la voluntad les digo es increíble que en este país en donde somos tal vez 50 55 cirujanos plásticos habemos que yo sepa tres que nos dedicamos a eso dos jovencitos un chico que recientemente vino que me dijo José López justamente José López este chico me parece Ramazzini y a su servidor que se dedica de manera de alguna manera constante a operar estos pacientes bueno muchísimas gracias doctor Cofiño ha sido un gusto excelente presentación esperamos verlo pronto gracias hasta luego gracias